Seguimos presentando modas, seguimos presentando tendencias, en este caso lo hacemos con parte de la colección de Íntimo para acontecimientos especiales. ¡Gracias! 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 Esto no es solo un segmento de la amplia colección que podés encontrar en Íntimo, tenés que acercarte hasta el local y conocer toda la propuesta. Vamos a dar, Celina, la dirección de su local exclusivo en nuestra ciudad. San Juan, esquina Camilo Aldao, Íntimo.